de la Policía de Carabineros. Gracias por venir aquí a Noticias Caracol. General, primero quiero preguntarle en qué consiste el plan Colibrí diseñado por ustedes, por la Policía, para este plan de seguridad y qué significa el Colibrí para ustedes en este plan. Bien, muchas gracias. Especial saludo, César. Especial saludo a todos los televidentes. El plan de seguridad para la COP16 en paz con la naturaleza tiene un significado muy importante. Quiero que observen que esto es una de las piezas gráficas más importantes de este plan de seguridad, que es el plan de seguridad para la COP16. El Colibrí tiene tres significados en nuestro país. La grandeza de su libertad, su nobleza para servir y proteger a la comunidad y obviamente la articulación que tiene con todos los ecosistemas. Por eso denominamos nuestro plan de seguridad COP16 en paz con la naturaleza, plan Colibrí. Bueno, General, el diseño de este plan, de esta estrategia de seguridad va a proteger a varios delegados. ¿Cuántos países vienen y qué países? Bien, debo decir que para el gobierno nacional la prioridad de la COP es la seguridad y desde que se tuvo la notificación de que Colombia y Cali iba a ser sede de la COP16 de biodiversidad, fuimos muy juiciosos en empezar a trabajar y desde el mes de abril a través de unas mesas de trabajo que lidera el propio Ministerio de Defensa, a través de la viceministra, la doctora Daniela, y con su equipo de trabajo articulamos un equipo interinstitucional para buscar las mejores soluciones en cuanto a las necesidades de seguridad para la propia Naciones Unidas. En este plan de seguridad establecimos tres líneas de acción muy específicas, la planeación estratégica, actividades pre-COP, actividades COP y actividades post-COP. Hay 196 países miembros, de los cuales debo decir que ya hay inscritos más de 82 ministros de ambiente, digamos que ya están inscritos para venir, cinco presidentes o primeros ministros que también lo confirmó precisamente el martes pasado en la Cancillería cuando se firmaba el memorando de entendimiento para la seguridad de la COP entre nuestro canciller y el señor Darío Conte, que digamos que es el delegado de seguridad para Naciones Unidas para este tema. General, son cerca de 4 mil policías exclusivamente para proteger a los delegados, a todas las personas que asisten a este importante evento internacional ambiental. Están divididos por grupos, General. Explíquenos un poco en qué va a consistir este grupo de ecovigías, cuál va a ser la misión de ellos. Claro que sí, César. El plan de seguridad para la COP16 va a estar establecido en dos partes. Uno, es la seguridad propia del personal que hace parte del nuevo modelo del servicio de policía. Van a quedar exclusivamente en seguridad ciudadana Cali y aparte de ello, el mando institucional, Mijal Salamanca, autorizó 4 mil hombres y mujeres que van a estar desplegados en zona azul, zona verde, zona naranja, cubriendo diferentes aspectos. Vamos a destacar ecovigías. Es un plan especial que vamos a tener en el marco de la COP y es netamente actividades de educación ciudadana. La Policía Nacional va a tener su stand en zona verde, también su stand en zona azul, pero esto va a estar enfocado netamente a actividades de prevención. Y también campañas ambientales. Campañas ambientales. La Patrulla COP, general. La Patrulla COP, estamos también como Policía Nacional y en cumplimiento a las normas de nuestro país en ese plan de transición de vehículos que utilizan combustibles fósiles a vehículos eléctricos o híbridos. Los primeros vehículos que va a adquirir la Policía Nacional se van a presentar en el marco de la COP. Son 30 vehículos que van a estar dispuestos para la seguridad de COP en la ciudad de Cali a partir del mes de finales de septiembre. General, ahora hablábamos usted y yo y me mencionaba este grupo de guardianes del río que me pareció muy importante por lo que está pasando con el medio ambiente. Claro, César, importantísimo. Y en este momento tenemos un personal de la Unidad Nacional en contra de la explotación ilícita de minerales acompañando a funcionarios de parques nacionales naturales en la parte alta del Parque Nacional Natural Los Farallones. Recordemos que allí venimos con un plan sostenido desde el año anterior. Estamos ya a puertas de terminar con la explotación ilícita en el Parque Nacional Natural. En este momento están acompañando a los funcionarios de parques recogiendo muestras para determinar niveles de mercurio tanto en suelo como en afluentes hídricos. Lo que queremos es que al llegar la COP ya no haya explotación ilícita de minerales en el Parque Nacional Natural Los Farallones. Adicional a este grupo que usted acaba de mencionar, pues también va a estar un grupo SWAT, el lanzamiento del primer grupo SWAT de la policía es un grupo de operaciones especiales de Colombia preparado en Estados Unidos. Y justamente un equipo de Noticias Caracol General acompañó a este grupo especial en los entrenamientos que realizan de día y de noche en Colombia. También estuvimos pendientes de ese entrenamiento en Estados Unidos. Esta intervención policial y este ingreso armado a una vivienda hacen parte de los duros entrenamientos del nuevo grupo SWAT de la Policía Nacional para la Seguridad de la COP16. Está conformado por más de 120 hombres de las diferentes especialidades de nuestra Policía Nacional, como son los COPE, los Jungla, el GOER. Pero además de su arduo entrenamiento que tienen, ellos han sido capacitados en Estados Unidos. Esto permitiéndole afianzar sus técnicas urbanas para maniobras y operaciones tácticas urbanas para la lucha contra el terrorismo. Técnicas que también aplican en entrenamientos de operaciones de rescate. ¡Ato policía! Ingresan a la casa de entrenamiento donde está un actor retenido. ¡Ato policía! Rescatan a la víctima. En otro ejercicio, preparan intervenciones en movimiento por las carreteras. Cuando la intervención es urbana, la estrategia cambia. Este vehículo, plataforma, es la novedad para la seguridad de la COP16 por parte del grupo SWAT de la Policía Nacional. Va a ser usado especialmente en intervenciones urbanas. Otros comandos estarán ubicados en las partes más altas de la ciudad. Los dos hombres que ustedes ven son francotiradores de la Policía Nacional. Hacen parte del grupo de experimentados uniformados encargados de la seguridad de las partes altas de montañas y edificaciones para garantizar la seguridad de las poblaciones y también de las diferentes operaciones especiales. Este es un monocular de 60X. Podemos ver aproximadamente unos 700 metros de este punto. Y estamos pendientes de la parte alta, de las ventanas, de las azoteas y de los lugares altos que mis compañeros desde abajo no pueden observar. Y cuando caiga la noche, otros agentes especializados se activan. Ustedes lo que están observando es la luz de la lámpara, de la cámara y también la de los comandos. En este momento vamos a apagar la luz para que ustedes observen cómo queda de oscuro. Y lo que ustedes están observando se va a hacer todo a través de visores nocturnos. El SWAT también apoyará y trabajará de la mano con los equipos de seguridad de la ONU que llegarán a Cali en los próximos días. Y por el aire general también van a tener ojos para garantizar la seguridad. Lo invito a ver la siguiente nota de cómo van a operar los drones y los antidrones de la policía. Drones de última generación serán clave en la seguridad de la COP16. El Matrix 300 es un equipo dron que tiene una autonomía aproximadamente de unos 40 o 45 minutos, con la cual se realizan actividades de patrullaje aéreo. Esos son los drones que cuidarán la COP. Pero ¿cuál es la estrategia contra los drones que utilizan los terroristas para causar daño? El teniente Díaz habla de los llamados antidrones o inhibidores de la policía, un arma poderosa contra la delincuencia. Estamos interviniendo la señal del GPS y retornando el equipo al lugar de despegue. Este botón es para intervenir el equipo y que tenga un vuelo estacionario. Entonces lo vamos a retornar para que el equipo vuelva a casa. El dron sospechoso neutralizado queda sin señal y bajo dominio de la policía. Entonces mire lo que está sucediendo. La pantalla queda congelada en el momento y aquí en el ícono de los satélites podemos observar que ya no hay señal y que los números están en cero. Eso quiere decir que el inhibidor en este momento está con el dron. Son unos inhibidores tipo pistola los cuales cuando hay actividades riesgosas que están presentando por parte de terceros, apuntan hacia el equipo dron, lo cual le quita la señal, genera una interferencia entre el controlador y el operador del equipo. Drones y antidrones estarán ubicados en Cali y en los corredores de los municipios cercanos para garantizar la tranquilidad de los asistentes a la COP16. General, hay una zona muy importante que usted nos mencionó hace un par de minutos y es la zona azul. ¿Por qué es tan especial para ustedes esta zona azul? Perfecto, importante destacar que estos videos que vimos ayer, precisamente ayer estábamos en Cali con los funcionarios de Naciones Unidas haciendo estos mismos ejercicios que vimos en los videos. Para Naciones Unidas la zona principal o una de las zonas principales es la zona azul. Aquí es donde se van a realizar los diálogos de alto nivel, las conversaciones para la protección de la biodiversidad y obviamente el seguimiento al plan de acción que se trató en la COP15 que se realizó en Canadá. Allí va a haber un dispositivo especial a partir del 14 de octubre. Esto se convertirá, digamos, en zona diplomática. Apenas Naciones Unidas hizo su bandera, tomarán la seguridad de este punto como tal. La Policía Nacional, pues vamos a apoyarlo como tal de acuerdo al requerimiento de ONU con un dispositivo de 150 entre hombres y mujeres, 30% del personal femenino, pero un ingrediente importante, el personal que va a estar allí, todos son bilingües en diferentes idiomas. General, y vemos que van a utilizar otro uniforme que es el azul. General, hay una línea muy importante que ustedes habilitaron para la COP16, que es este correo cop16 arroba policía punto gov punto co y esta línea telefónica de celular 310-240-1170. A esa línea se pueden comunicar las personas que en ese momento tengan algún tipo de emergencia o quieran dar una opinión, una sugerencia de lo que está pasando en ese momento en la COP16 en Cali.